¡Aplausos! Escuchando a Music, súper relajante. ¡Claro! ¡Claro! Es una muy buena idea. Voy a llamar. Llama, llama. Y lecita, no puedo dejarte mirarla, pero está perfecta. ¡Qué bien lograda! Bueno, pero no se agarren todos los laureles, fiorrea. Porque yo también tengo muy buena esteroctura. Pero esta mano tiene mucho que ver. ¡Ay, por Dios! ¡Esas mejillitas! Pero dígame, doctor, ¿usted cómo logró esas líneas? Bueno, es un tratamiento de células de ubre insertadas a nivel molecular. Bastante complejo. Doctor, por favor, ¿eh? Ahora no me convertiré en una vaca, ¿no? Cantina, cantina, que está todo bajo el control. En media hora está, ¿eh? Y necesitas, estás hecha una nena. Sí, viste qué linda que estoy. ¡Ladies! ¡Ladies, señora! ¡Ladies, querida! ¡Sí, señora! Prepare unas botellas. Bueno, señora, yo quisiera recordarle que hoy es una jornada cívica. ¿Eh? Y que yo tengo que votar. ¿Pero qué tiene, Gladies? Es emitir un voto, no es la revolución francesa, por favor. ¿A usted a dónde le toca votar? En el mismo lugar de siempre. Bueno, se viene con nosotros, ¿no? ¡Ay, qué lindo! ¡Vaya nomás! La llevamos a Gladies, ¿no? ¡No, no seas ridícula, es la doméstica! Ay, bueno, Florencia, así es la democracia. Hay que apechugar, querida. ¿Qué quiere? No, no, no. Pero después de todo es divertidísimo votar con la mucama. No, Inesita, yo no le encuentro la gracia. No, no le encuentras la gracia. Bien que corrías a la sobrinita de Gladies por la cocina hasta que la agarraste, acordate. Y vos, Florencia, ¿cómo se llamaba aquel chofer que te metías en el cuarto todas las madrugadas? Piorrea, piorrea. Yo le digo la verdad, si pudiera, lo votaría a usted. ¡Ay, Norma, qué divertido! Sí, pero qué hinchada estás, Inesita. Vos sabés que yo siento, Norma, como que la cara me va a explotar. Sí, precisamente en la cara, Inesita. Te han salido unas protuberancias en las mejillas. Ay, Norma, es cierto. No, yo me miré. No, Norma, si estoy bárbara. No estarán empezando a actuar las células de ubre, Norma. A ver, me parece que se te están formando como unos pechitos, ¿eh? Pero pechitos, pechitos, son los cachetes que me hizo piorrea, mirá. Pero parecen tetitas, Inesita. Ay, Norma, no me asustes. ¿Cómo van a parecer tetitas en la cara? ¿Tenés un pañuelo? Sí, querida. Dame, dame. No es que me importe, ¿viste? Pero tampoco quiero ser una exhibicionista que anda mostrando todo. No quiero ser una mujer fácil, ¿entendés, Norma? Ay, querida. Qué extraño que es todo esto. Vos sabés que no sé si enojarme o sentirme halagada. ¿Qué hago, Norma? No. Señora, ¿ustedes van a votar? Ah, sí. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Por favor, el documento. Si, momentito, yo quisiera denunciar la irregularidad. ¿La señora se tapa el rostro para votar en lugar de otra persona? ¿Qué? ¿Pero qué dice esta mujer, Norma? ¿Es cierto? Descúbrase el rostro, por favor. Mirá, querida, que yo no te estoy pidiendo a vos que para votarte bajes la bombacha. Bueno, si usted no me muestra la cara, voy a tener que llamar a la autoridad. Bueno, pídeme, total, la belleza no tiene ideología. Ay, pero esto es insólito. Eso sí te digo, no me vas a tocar. Yo no sé cuál será tu onda, pero yo elijo quién me toca y quién no. Y la democracia hasta aquí no llega. Hay que empujar este voto, esta es una exhibición obscena. Pero, ¿qué te pasa? Si son preciosas, mirá la... Inesita, te tengo que recordar que vos todavía sos mi esposa, así que hacerme el favor de cubrirte. Pero quédate tranquilo, mato, que son tuyas, son tuyas, te lo aseguro. Me siento Isabel Sarli en el trueno entre las hojas. Increíble, la siento cada vez más grande y durita. Te digo, Inesita, que de la emoción yo no sé por quién voté, sinceramente. Mejor, Norma, si ganás seguro. Lamento decirle, Inesita, para que vuelvan a su estado normal, van a tener que pasar unas cuantas horas. Bueno, bueno, pero siendo así, Inesita, yo creo que, en fin, siendo tu marido, yo tengo derecho a algún contacto, ¿no? Qué egoísta, Pato, por favor. Por favor, por favor, la belleza debe ser disfrutada por todo el mundo, Inesita. ¿Cómo pretendés que yo me encierre con vos en un cuarto para hacer alguna porquería en este momento tan maravilloso de mi vida? Esto no lo soporto más, mamá. No puedo creer, no puedo creer que a vos lo que te guste es estar cada día más horrenda, no lo puedo creer. Florencia, por favor, hablas así de envidia porque tengo mucho más que vos, Florencia. ¡Gleivis! ¡Gleivis! Sí, señora, acá estoy. ¿Pudo votar bien? Sí, señora, voté. ¿Sufragó bien? ¿Sufragió? No sé cómo se dice. Sí, voté, voté. Votó, votó. Espero que mi voto sirva para algo, ¿no? Seguramente para llenar la urna va a servir, Gleivis. ¿Me trajiste lo que te pedí? Sí, sí, señora, sí, acá lo tengo. Tenéme la copa. ¿Pero sos mi corpiño? Estoy, sí, préstamelo por un momento. No seas egoísta, Florencia, después te lo devuelves. Vení, Norbita, ayúdame. Querida. Ay, pero Inesita, qué buena idea, porque le aseguro que le van a seguir creciendo. Inesita, apurate que la limusina ya está lista, ¿eh? Ay, mirá qué bárbaro, mirá qué bárbaro. Pero decíme, Inesita, querida, ¿a dónde vas ahora? Vamos a festejar, Norma, vamos a festejar. ¿Pero cómo vas a salir así, mamá? Pero déjala, Flor, déjala. ¿Pero qué tiene que ver, Flores? Está de última moda usar la ropa interior al del exterior. ¡Qué sensacional! No, 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 es muy bien, pero primero vamos a pasar por mi clínica porque tengo que retirar el equipo de filmación. Hay que documentar el hecho. Pero claro, tío, rehacemos todo lo que usted quiera. Y después, Matu, cuando volvamos voy a dejar que me las toques un poco toda la noche para ver lo que se siente.